Muy buenos días, soy Jaime López Arango, de la ciudadana del municipio de Chigorodó. Me encuentro aquí en la escuela del Venado, del sector rural del municipio de Chigorodó, donde acaban de sellar una escuela por higiene, porque el pozo séptico del municipio de Chigorodó, de esta escuela, el pozo séptico, está dañado desde el año pasado, y en el consejo municipal se habló de esto. Y quedó un concejal de arreglar esto el año pasado, y vemos que son las mentiras, puras mentiras. Buenos días. Nuevamente aquí vemos las aulas selladas. Esperemos que la administración y el mentiroso secretario que tenemos de Educación tome carta en el asulto, porque de escándalo en escándalo este municipio no llega a ninguna parte. Gracias.